oficial. Si usted, ¿sí o no? Si uno es el oficial, si uno es el oficial, a uno lo dejan llegar hasta la puerta de la casa y la muchacha se baja, abre la puerta y entra. Y entra fresca. Sí, pero papi, si usted, si usted cree que es el oficial, mintió la muchacha. Lo tienen de viejo mandarino. Sí, mi hija. Ah, pero también quiero saludarlas a ustedes. A ustedes no me quedan atrás. Atención, señores, un saludo para todas las mujeres infieles. Todas las mujeres son infieles. Hasta usted, mamá, le voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque usted compra pan de otra tienda y luego se va por otra cuadra para que no la vean de la panadería de siempre. Está bien, eso es verdad, lo he hecho. Ah, infieles. Saluda a todas estas mujeres. Buenos días para todas las mujeres infieles que se va a comprar pan de otra tienda y luego se dan la vuelta por la cuadra para que no la vean con la bolsita de pan de otro lado. Y el tendero le echa el ojo y yo, oiga, ve a la otra comprándole pan a otro. O lo metieron en una bolsita oscura. Lo metieron en una bolsa oscura para camuflar. No, pero es que el tendero, el tendero sabe, pues según la hora, a qué hora usted compra el pan, entonces ahí se la pilla. Claro, sí, es verdad. Claro, me fue infiel esta mañana, esta hijuana. Pero y verá que me la anote pa'l fiado y verá ahí, no la anote. Bueno, mamá. Gracias. Un abrazo. Y la canción ya le voy a poner su mochuelo. Un abrazo, ¿yo? Bueno, gracias, Javi. Chao. Chao. Uno cree que no hay mujeres infieles y vea que sí. Si no, dígale al panadero. Dígale, vaya, pregúntele, pregúntele. Chao. 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 En la placita de la vieja barriada, dicen que sale, que sale una brujita. Y yo quisiera que me saliera a mí, y yo quisiera que me saliera a mí, para ver, para ver quién va a sofrir, qué sería de la pobre brujita. Si llegara a caer en mis manos, ella no asustaría y yo va a sanar bien, por lo que yo me tengo pensado. La castigaría. Sí, señor. Bueno, guacharaca. Ay, que como no. La castigaría. Ahí está el día. Bueno, guacharaca. La castigaría. Hay que respetar la guacharaca. Ay, que sí, señor. La castigaría. Como no. Bueno, guacharaca. Hay que doble el palo. La castigaría. Bueno, guacharaca. La castigaría. Ay, que como no. Bueno, guacharaca. Ay, que sí, señor. La castigaría. La castigaría. Ay, que sí, señor. Ay, que sí, señor. Ay, que sí, señor. ¡Gracias!